Vámonos con mujer Mira que curiosas son las cosas Que aún no se cree saberlas todas Mira que curioso es el tiempo Sigue pasando como el viento Y justo cuando uno cree Tener la respuesta en las manos Llegaste tu mujer Y llegaste, y llegaste a confundir Sin palabras a decir Que no soy nada sin ti Y llegaste, y llegaste de repente Y el resto de la gente ha dejado de existir Y en mi mundo somos dos y somos uno Y no habrá motivo alguno Que me separe de ti Y ahora que voy de tu mano ya No he contado los pasos Ya no importa donde voy Solo sé que voy contigo Y que en tus brazos yo me abrigo Y que ya no existe el dolor Y aunque habites mis sueños Y yo me crea tu dueño Y yo me crea tu dueño Siempre existiré el terror De perderte en mi mundo Y yo me crea tu madre dejado de existir, y en mi mundo somos dos y somos uno, y no habrá motivo alguno que me separe de ti. Y llegaste, y llegaste tan a tiempo, que si hubiese estado muerto, bastaría solo un gesto, para devolverme las ganas de vivir, de vivir.